Y Newell 0 a 0, grana. La presión es de Maxi, el regalo es para Bernardo. Y mirá si se va al vestuario ganando Newell. ¿Por qué no? La pelota es para Tevez, le pegó Tevez. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 de Newell. ¡Gol! ¡Golazo de Newell! ¡Qué tremendo brechazo que metió el pibe! ¡Qué golazo que hizo Tevez! ¡Sí, mirá! Justo un Tevez en la boca. Newell le gana a Boca por Tevez. ¡Es 1 a 0! Era el jugador más querendón de Newell. Tevez no le tuvo miedo al debut. ¿Con qué decisión saca este remate? Decía Gustavo, mirá si Newell se va al descanso ganando. Perfecto, le pegó el 17. Cruzado abajo. ¡Golazo! ¡Golazo!